Lo bueno de venir en septiembre es que no hay ni dios aquí. En verano esto, por desgracia, es una putada, porque el prime de este sitio, el momento más bonito para venir aquí es verano. Pero no lo puedes ni tocar, porque esto se peta de veña que no veas. En cambio ahora, que es septiembre, aún es verano, pero no hay nadie, como veis aquí no hay ni Cristo, si se está de puta madre. Es una pena, porque este sitio mola en verano más, que te cagas, porque encima el agua está como medio más cristalina. Pero es una mierda, pero ahora estás de putísima madre aquí, tranquilamente. Vamos a girar un poco la cámara. Esa es. Y bueno, aquí, no hay nadie, te puedes tirar de allá, de allá. Que nadie va a venir a tocar los otros cojones. Cuando hay gente, se llena todo esto de peña, todo de allá. De putas carpas es una mierda, te tienes que ir pa'l lado de allí, porque es que si no, no renta, tío. Mira. Aquí de puta madre. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahí tenemos Preparado y listo para tirarse El Perreca Esto sí que al Perreca Y ahí viene para acá el Perreca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!